Esperanza, pues, fueron hallados los cadáveres de cinco hombres en el kilómetro 224 de la autopista Puebla Orizaba con dirección al estado de Veracruz. De acuerdo con los primeros reportes, los muertos serían el resultado de un enfrentamiento con armas de fuego de alto poder, ocurrido en el sitio durante las primeras horas de este martes. Tras el presunto enfrentamiento, autoridades locales y federales confirmaron el hallazgo de cinco cadáveres con varios disparos y con un mensaje de un grupo de la delincuencia organizada. Además de los cuerpos que terminaron tendidos en plena carretera, también fueron halladas armas de alto impacto y la camioneta baleada en la que se trasladaban las víctimas mortales que se presume fueron emboscadas. Estos momentos, autoridades resguardan la zona por el paso vehicular se encuentra cerrado en su totalidad ya que la unidad en la que viajaba este grupo quedó atravesada sobre la carretera.